Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Béquer Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las topidas madreselvas, de tu jardín las tapies escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Poema recitado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Únete a mi grupo de mecenas en Patreon, y recibe beneficios únicos al aportar desde 2 dólares mensuales. Visita mis redes sociales. Encontrarás los links en la descripción. ¡Hasta la vista!